Para toda la montaña, Puchiza, Río Blanco, Dingo María, Iguánico Paloma Blanca mensajera, alza tu vuelo, vaya a mi pueblo Lleva mi carta a mi adorada, tiene que esperar hasta mi vuelta Y se lamenta, llora muy triste, cuando se acuerda por mi cariño Alas te dicen de lungo vuelo, besos, abrazos de parte mía Larga distancia que nos separa, de tus miradas lindas chacinas Ruega el cielo hacia el divino, que nos protege toda la vida Dentro la carta te digo, la vida que estoy pasando Diez de noche sufriendo, porque te quiero vida mía Dentro la carta te digo, la vida que estoy pasando Diez de noche llorando, porque te quiero con locura Música Música Música